¿Estás listos, Boots? El panorama. David Bustamante era otro, hasta que entró en su vida Paula Echeverría. La actriz no pudo disfrutar con el toque de balón de su marido. Se quedó en casa cuidando de Daniela, quien este año vivirá una Navidad muy especial. ¿Tendrá que escribir su carta? Bueno, todavía no sabe, ¿no? Pero sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, ya lo señala ella. Pero David ya se ha adelantado a la Navidad, porque según nos contaba al finalizar el partido, ha querido regalar a su hija una canción, que conoceremos cuando salga al mercado su nuevo disco. Mirarte a la cara.